¿Por qué Rusia y no un país más cercano? ¿Viste? Totalmente. Bueno, de eso se trata el documental, de descubrir o de investigar en ese amor que le tienen los rusos a Natalia y las rusas a Natalia. ¿Y por qué le pusiste Naya Nataya? Mirá, Naya Nataya quiere decir nuestra Natalia en ruso y es como se llaman algunos de los fans clubs de Natalia en Rusia. La gira se llamó así también y literalmente los rusos la sienten como una figura propia. No la ven como una artista extranjera, crecieron con Natalia y la ven como un ícono popular propio. ¡Qué fuerte! Vamos a ver el tráiler del documental. Es este. ¡Gracias! 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 Ya engancha esto, ya engancha porque aparte es como mismo que parece que fuera una gira con Madonna por el momento. Sí, sí, sí. Era como viajar con Michael Jackson, yo siempre digo porque, sí, imaginate qué sé yo, cinco guardaespaldas todo el tiempo, a todos los aeropuertos, estaciones de trenes donde llegábamos había gente esperando a Natalia o despidiéndola. Y esto es realidad, o sea, no es ficción. Esa última imagen del tráiler en la que aparece tapada por dormirse, se está por dormir en serio, supongo. Claro. No es ficción eso. Lo bueno del documental es justamente eso, ¿no? Que por un lado registramos la gira en sí misma, pero por otro lado también está ese vínculo que tenemos con Natalia que permitía que... Que entraras a su intimidad. Claro, tuviésemos conversaciones que tenés con un amigo, ¿no? Y pudiésemos registrarlo. Al principio los dos estábamos tímidos porque a mí me costaba filmarla y a ella le costaba hablar. Y después al final llegamos como a un acuerdo de que, bueno, grabemos y después vemos. Entonces ya nos lanzamos más y, nada, tenés esas charlas que tenés con cualquier amigo, ¿no? Con cualquier buen amigo. Y creo que lo interesante es eso, que hay como distintos puntos de vista y uno es este punto de vista como más personal, que se ve lo que le pasa mientras pasa todo esto afuera, lo que le pasa a Natalia cuando está encerrada en un hotel, ¿no? Y este fenómeno que genera Natalia Oreiro en Rusia, aparte, es algo que intriga a muchos rioplatenses. O sea que seguramente esto se va a ver mucho acá, pero sobre todo del otro lado del Río de la Plata, ¿no? Mirá, yo creo que realmente no hay, creo, artistas del Río de la Plata que sean realmente un ícono popular, así de ese nivel, como de esa masividad en Rusia, ¿no? O en otro país tan grande, aparte. Yo cuando la veía en el escenario a Natalia, y yo, ya te digo, estoy acostumbrado a verla, qué sé yo, a ver gente que viene de Rusia a la puerta de la casa, qué sé yo, como ciertas cosas que me dan ciertas pautas, yo la veía ahí en el escenario y realmente me asombraba mucho. Yo pensaba, yo no sé si mucha gente en Uruguay alguna vez se imaginó que, yo que soy un uruguayo como en ese lugar, ¿no? O un rioplatense en ese lugar. Me parece que eso también es como lo interesante de analizar, ¿no? ¿Cuándo va a estar terminado el trabajo? Mirá, la idea es tenerlo preparado para marzo. Nosotros ahora vamos a entrar a la postproducción, que incluso hice un llamado, como hice, ¿te acordás para el casting de Mista Guarambó para encontrar a la niña protagonista? Bueno, ahora estoy haciendo un llamado también por internet para la postproducción, para editores, animadores y gente que trabajen a través de una plataforma que se llama Lala, la dirección de mail es linklala.com, y ahí pueden aplicar para trabajar en el tráiler, y la idea es en marzo tener como un primer corte y a principios de año ya estrenarlo. Pero ya que esté el documental pronto para verlo en cine, tipo marzo-abril, ¿decís? Sí. Ah, bien. A propósito de Mista Guarambó, de aquella niña, hoy justo repasando un poco tu carrera, recordaba que los tres integrantes del jurado, ese tribunal que eligió a la niña de Mista Guarambó fueron Natalia Voss y el cantante de Miranda. Sí, totalmente. Y Ale Sergi, ¿no? Sí, Ale fue el que hizo las canciones originales de Mista Guarambó. Él hasta actúa en la película y todo, me parece. Sí, es verdad, actúa, se ve mudo. Sí. Y justamente como la niña también tenía que cantar y tener como ciertas... Tenía que tener muchas cualidades, la verdad. Tenía que bailar, actuar. Fue que armamos ese triunvirato. Al final fue una niña uruguaya, ¿no? La que salió. Sí, Sofi de Palmitas, de Soriano, que realmente fue una niña que demostró tener un talento gigante. ¿Qué te dejó esa película, Mista Guarambó? Mira, me dejó muchas cosas. Una de las cosas, creo, como más profundas y más reales es justamente la amistad con Natalia. Ahí la conociste bien. Sí, creo que ahí nos hicimos como amigos. Antes decía que era como una hermana hasta que mi hermana me dijo, dejá de decir que Natalia O'Leo es como tu hermana, porque tu hermana soy yo. Así que no puedo decir más que es como una hermana, pero sí como una amiga del alma, digamos. Y después, por otro lado, me resolvió un problema muy grande que tenía cuando subía a los taxis y me preguntaban a qué te dedicás y yo decía que era artista, que viste que es como medio indefinido, pues, qué sé yo, hacer marionetas. Hay como un gran espectro. Ahí te definiste como cineasta. Claro, Mista Guarambó me definió como director de cine. Entonces, creo que, bueno, tiene como muchas cosas así que como que me marcaron mucho. Pero aparte también hiciste actuar a, bueno, a Ale Sergi, que lo vemos justo ahora ahí, pero hiciste actuar a este, al CRA, a este argentino, no recuerdo el nombre ahora, a Migorena. A Migorena, a Mike Migorena. Haciendo de Cristo, nada menos. Sí, haciendo de Cristo, es verdad. Un papel soñado para cualquier actor y Mike le dio como una impronta personal muy interesante. Porque es un actor bastante multiloco, ¿no? Que servía para una película, de repente, que tuviera alguna parte un poco chiflada, de repente. Totalmente. Bueno, el Cristo este tenía sus... Era un Cristo así como muy hondero, cantaba, era medio galán, tiraba un par de frases matadoras. Y creo que Mike daba muy bien con el tono. Fue Natalia, en realidad, la que me sugirió a Mike. Y totalmente, él era el Cristo de Mista Guarambó. ¿Cómo es trabajar con Natalia Oreiro en una película de cine, por ejemplo? ¿Cómo es dirigirla? Porque todos decimos, pa, es una estrella, debe ser, por más que es joven, debe ser quisquillosa, debe tener su capricho. No, para nada. Es una muy buena compañera de trabajo. Nosotros, lo que nos pasa también es que, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué siempre trabajás con Natalia Oreiro? Y la verdad es que no sé, pero generar como la dinámica que tenemos Natalia y yo, hay directores y actores que le llevan, qué sé yo, toda su carrera y de repente no lo encuentran. Nosotros tenemos un ida y vuelta muy natural, nos interesan las mismas cosas. ¿Pero es como tu fetiche ya, Natalia Oreiro? No sé decir fetiche, suena medio raro. Me gusta más aquello de lo de la musa inspiradora, suena un poco mejor. Pero, sí, qué sé yo, hay como cierta afinidad que, digamos, que nos lleva a una y otra vez volver a trabajar juntos porque, básicamente, la pasamos bien. Y ella se siente cómoda laburando con vos también, por algo sí aceptar. Supongo que sí, preguntale a ella. Ahora, hace poco, hice un proyecto en Argentina que se llama 100 años de cine para convocar un concurso por los que se cumplen 100 años del primer largometraje argentino. Entonces, por ejemplo, una de las historias hice una con Cecilia Roth, otra con Mercedes Morán y una con Natalia. Entonces, en la que hicimos con Nati, el final de todo lo cambié ese mismo día, a la mañana, que se me ocurrió que esa podía bailar una coreografía tipo thriller con unos zombies. Fue algo que surgió a la mañana whatsappeándonos con Natalia. Y otra actriz que le propones un cambio así, muy difícil que te diga que sí. Y a vos te lo aceptó. Claro, no solamente no lo aceptó, sino que, además, a ella también le entusiasmaban. Entonces, de hecho, cuando trabajamos en Mixta Guarembó, mucha gente en la producción decía que éramos el monstruo de dos cabezas. Porque me pasaba muchas veces que yo estaba en el set trabajando y le mandaba decir a Natalia que estaba en maquillaje algo. Mirá, en vez de hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Y de repente, mientras iba esa persona, venía otra persona que le había pedido a Natalia que me dijese a mí exactamente lo mismo. Porque en vez de hacer tal cosa, no hacemos esta otra. Entonces, qué sé yo, digamos que se generó ahí como una dinámica. Van a terminar jugando de memoria ya. Interesante. ¿A qué? Y terminan jugando de memoria si siguen así con Natalia O'Leary. Y sí, que no necesitan hablar para laburar. Ah, no, sí, totalmente. Sí, sí, sí. No, es muy fuerte. Incluso nos pasó de... Bueno, qué sé yo, hay un montón de anécdotas. Te puedo estar contando muchas anécdotas. Pero lo mejor es que vean el documental porque hablamos de esas cosas. Ahora estamos viendo imágenes del 100 años de 100 argentino, pero de la historia que hiciste con Cecilia Roth. Sí, la historia con Cecilia es muy divertida. Son tres cortos de cinco minutos. La de Cecilia es... Yo, para cada una de las historias, lo que hice fue basarme en un género clásico de Hollywood e ironizar sobre eso. Y el de Cecilia es como si fuese una película de acción y ella es una heroína solitaria en plan Bruce Willis en duro de matar. Está Ugarana ahí también, ¿eh? Sí, actúa en Ugarana. Bueno, ahí está Leticia Breyce. Esto es un secuestro de... Es un comando que secuestra al cine argentino y aparecen actores que su único diálogo son títulos de películas en las que trabajaron. Entonces Ugarana dice, se va a saber la historia oficial de esto. Ustedes nunca van a tener un lugar en el mundo. Y bueno, y Cecilia, este comando los secuestra, los hace ver películas de Hollywood, los obliga a ver películas de Hollywood y Cecilia va a rescatarlos. ¿Cómo anduvo esto en Argentina? Porque yo no lo conocía este trabajo acá en Uruguay. O sea, acá en el cine no estuvo. Mirá, es que... No, no, no. Esto en realidad no es una película, son tres cortos. Pero los cortos se llegaron a ver en alguna sala en Buenos Aires. No, no, no. Esto es... Bueno, está auspiciado por el Instituto de Cine de Argentina del Ministerio de Cultura. Y lo que se hizo fue una convocatoria para un concurso que en realidad sale hoy. Así que por ahora solamente estuvo en internet. Se va a pasar ahora a partir de hoy en los canales del Inca, en los trailers de los cines del Instituto de Cine de Argentina. Mirá vos. Así que a partir de hoy, digamos que empieza a tener andadura. Ah, desde hoy empieza a tener repercusión entonces. Claro, claro. Sí, casualmente hoy. Mirá vos, qué casualidad. Y el ángel, ¿no? ¿Qué te dejó? El ángel todavía no me dejó nada porque la estoy por rodar. Pero lo que me dejó fue el primer proyecto que lancé a través de esta plataforma, El Ala. Y es un proyecto que parte del Ángel Exterminador, de Luis Buñuel. Una película que es como una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Los que no la vieron, les recomiendo que la vean. Es sobre un grupo de la alta sociedad mexicana que queda encerrado por algún motivo sobrenatural dentro de un comedor. Y no pueden salir. Las puertas están abiertas, pero no pueden salir. Y bueno, me metí en esa historia también al mismo tiempo que en la plataforma esta, en Lala. ¿Quiénes actúan en El Ángel? En El Ángel, lo que pasa es que me puse medio así porque no puedo contar mucho. Ah, no podés hablar mucho. No, no puedo contar mucho porque es un proyecto... A ver, me gustaría contar más, pero la experiencia también me dice que es mejor esperar a que las cosas estén como más... ¿Y cuándo habrá novedades? ¿O un adelanto? ¿O de hecho cuándo estará el trabajo terminado? ¿Tenés plazos ya? Sí, los plazos lo que pasa es que ya los cambié yo. Realmente fui yo el que movió los plazos dos veces. Entonces, el nuevo plazo... Estás con los de Rusia también al mismo tiempo. Son muchas cosas. Ahora hay otros proyectos. También, pero digamos que el plazo es ya a mediados de año tenerla ya para rodar. Para rodar, empezar el rodaje a mediados de 2015. Sí. Ahí va. Bueno, contanos qué quisiste hacer con el perfume del Pepe. El perfume, mirá, surgió cuando me invitaron a la primera bienal de Montevideo. Sí. Hace dos años, en el 2012. Ahora, justo en noviembre del 2012. Bueno, hace dos años casi. Un poquito más. Entonces, cuando me invitaron a la primera bienal me pareció buenísimo que se hiciera una bienal en Uruguay. Fue como una gran alegría. Nunca pensé que lo iba a ver. Y al mismo tiempo, como artista uruguayo y montevideano, me lo tomé como muy a pecho de pensar qué se puede hacer desde Uruguay, qué se puede proponer desde una bienal, desde el campo del arte para el resto del mundo. Hay muchas bienales en todo el mundo. Muchísimas que se hacen. Las más conocidas son las de Venecia y las de Sao Pablo, pero hay un montón de bienales. Entonces, pensando en eso, fue que se me ocurrió trabajar sobre la figura de Mujica. Todavía no sabía que era un perfume, pero me parecía que la filosofía de vida del Pepe Mujica era algo que podíamos aportar al resto del mundo. Vamos a ver el video que preparaste para la bienal en 2012. Acá está el U from Uruguay. Si perdiera la comida y su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Mujica 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 U de Uruguay Es un perfume hecho con esencias naturales De la huerta de nuestro presidente José Mujica Para crear el primer fondo nacional de arte contemporáneo Soy de Uruguay, ¿y tú? La obra conceptual creada por vos en el You From Uruguay Decidiste actuar vos aparte Sí ¿Por qué? Y me parecía que si hubiese sido un actor no era lo mismo Que el artista siempre se ponga como en primera persona Genera algo diferente, ¿no? De alguna forma estás poniendo ahí el cuerpo Y para, digamos que para una obra en el marco de una bienal De un espacio del arte Tiene otra lectura Si fuese en una sala de cine no me animaría a actuar Y más esto que además lo vio todo el mundo Nunca pensé que iba a tener tanta difusión Pero probablemente no hubiese actuado Ah, te sorprendió después la difusión que tuvo y lo que generó Sí Sí, sí, sí Mucha gente me dice, bueno, pero vos ya sabías lo que iba a pasar Y te juro que no Te juro que no Ahora, hace un par de semanas Yo estaba en Rusia hace, no sé, dos semanas Y me avisaron que la revista Vanity Fair Sacó un artículo que se llamaba 10 cosas que vamos a extrañar de Mujica Y la número 5 era el perfume del Pepe El día del estreno de cuando se inauguró la bienal La noticia por el Google Alarms Ya me llegaban noticias de China Que habían salido artículos de lo del perfume De hecho lo primero que le dije a Mujica cuando lo conocí fue Perdoname, disculpame por todo esto que pasó Porque no me imaginé que iba a tener tanta repercusión Igual por supuesto me parece buenísimo Porque cuando pasa eso es que una obra es significativa De alguna forma habla como del espíritu del tiempo Y de alguna forma lo que yo quería que era Desde Uruguay, desde el campo del arte Hablar de los valores, de la filosofía que tiene La filosofía de vida que tiene el presidente Claro, igual que le va a sorprender a Mujica hoy Si después de esto del perfume vio todo lo que generó su figura a nivel mundial Si, si, viste que ahora venden de todo en Mujica Bueno, en Moscú me ofrecieron la Mamushka de Mujica Ah, ¿y por qué no te la compraste? Si, lo que pasa es que era medio complicado porque me tenía que ir a rodar No tuve mucho tiempo libre Y el tipo no la encontraba, la estaba buscando pero me la ofreció Cuando le dije que era Uruguay me dijo Tengo la Mamushka de Mujica Mirá vos ¿Y cómo le decía el ruso a Mujica? ¿Cómo lo pronunciaba? Pepe Mujica Ah, ¿sí? Como lo decís vos Sí, sí, sí Mujica es conocido en todos lados Eso también a través del perfume se me acercó muchísima gente La gente más insospechada que te puedas imaginar A hablar sobre Mujica Sobre el perfume La verdad es que fue y es un viaje muy interesante Ahora, el perfume, ¿no? Realizado con esencias extraídas de las flores que cultiva Mujica en su chacra ¿Existe? Sí, sí, existe, existen tres nada más Es una obra de arte, digamos, seriada Uno lo tiene el presidente Otro lo tiene... Sí, el presidente, todavía es el presidente Sí, sí Lo tiene en su casa Sí, no sé dónde lo tiene A lo mejor lo usan él y Lucía Yo se lo diría a Topolansky Otro lo tiene Alan Faena Que se hizo una subasta en la Bienal de Venecia Después me invitaron a ir a la Bienal de Venecia ¿Y él lo compró en ese remate? Lo compró Alan Y todo lo que se recaudó Va a ir a un fondo para unas residencias de artistas Que va a organizar Alan Y después el otro me lo quedé yo Y ahora lo tiene mi mamá Lo tiene en el ropero Tiene el perfume más caro del mundo en el ropero Era previsible que el tercero te lo habías quedado vos Martín, bueno, pará Y hablános del protocolo celeste ¿Por qué se te ocurrió? Y agarraste a dos referentes de Uruguay Natalia Oreiro y Diego Forlán Sí, la verdad es que fue un trabajo que estuvo muy bueno Fue un trabajo como maratón Nos llevó, no sé, como seis meses rodar Entre que empezó hasta que se terminó de rodar todo Y la verdad es que fue un viaje muy interesante Porque el protocolo celeste, bueno, surge en realidad Por una propuesta que me hizo el Banco República Concretamente Fernando Caló Y al presidente del Banco República Después de la Bienal de Montevideo me dice Mirá, queremos hacer algo para el Mundial de Fútbol Queremos que el Banco República participe De todas las fiebres celestes Pero desde otro lugar Y entonces me comisionaron una obra Lo cual me pareció genial Y al final también que una institución del Estado Se vincule a... En vez de hacer una publicidad Haga un... Sponsorice, digamos, una pieza cultural Claro Entonces, también me lo tomé muy a pecho Y lo que hice fue hablar como de las... Los diferentes como rasgos identitarios del Uruguay En el video se trata de que alguien roba la medalla Obdulio Varela del Tesoro Nacional Y entonces todos los grandes acontecimientos del país Empiezan a desaparecer, ¿no? Natalia y Diego, que son dos agentes Tienen que recuperar esa medalla Y... Para que todo vuelva a la normalidad Y de hecho La... La historia de la desaparición de la medalla de Obdulio Está basada en un hecho real En el Banco República Cuando entraron las nuevas autoridades En su momento Hace 10 años Encontraron esa medalla En el Tesoro Nacional Pero que está inventariada como medalla de oro De 7 centímetros Pa, pa, pa Pero en ningún lugar decía que era la medalla Increíble O sea que durante muchísimos años Técnicamente estuvo perdida Nadie supo que estuvo perdida Porque ni siquiera nadie supo que existía No se aclaraba que era la medalla Del Maracanazo del 50 Exacto Era una medalla más de oro Que estaba en el Tesoro Y cuando la... Cuando la encontraron Bueno, ahí la donaron al Museo del Fútbol Donde ahora está en exhibición Este... De hecho La medalla que aparece realmente Es la medalla de Obdulio Para que me la prestaran Fue todo un té ¡Guau! Que este... Que reliquia esa Porque yo quería así Que apareciese Todo lo que aparece Fuese real Claro El cuadro de los 33 Orientales Que aparece también Fui al Museo Blanes Que me dejaron filmarlo Fuimos a la Biblioteca Nacional El Tesoro que aparece Es el Tesoro Real El Banco República El Palacio Salvo Me interesaba como mostrar Signos identitarios del Uruguay Este... Bueno, ahí está la partitura De la comparsita Eh... Me gustaba la idea De... De... Eso Como de... 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 De proponer una historia De ciencia ficción Digamos A la que estamos acostumbrados Ver Eh... Con... Historias de otros lugares Pero con... Con cosas bien nuestras ¿No? Y claramente Los dos grandes superhéroes En la historia Tenían que ser Natalia y Diego Que este... Que la verdad es que Diego Que no estaba acostumbrado a actuar Estuvo genial Ahí va ¿Cómo lo viste a Diego Forlán? Muy bien Estuvimos haciendo ahí Una lucha tipo... Eh... Coreografiada De ninja Muy... Muy divertida Y este... Y después hay dos niños en la historia Que son mis sobrinos Santiago y Juan Que son como mis superhéroes personales Que tienen ahí como Un libro mágico también Que tiene que ver con la historia Que van viendo Las cosas antes que pasen Esta es como una historia Medio como De las que veíamos cuando éramos chicos Los que crecimos en los 80 ¿Viste? De la historia sin fin Los Goonies ¿Ves? Y tienen como una galería Esta Gardel De otro el mundo Idea Vilariño Como de otros agentes Buenísimos Que hubo en la historia del Uruguay Muy original Está en internet Lo pueden ver Dura 10 minutos En su momento Recorrió todos los medios Esto aparte Sí La verdad es que estuvo muy bueno Pasó por todos lados Porque son dos íconos Que actuaron juntos Para esta obra tuya ¿No? Sí Y aparte Fue como un acercamiento también Al fútbol Desde otro lugar A lo mejor más Como más espiritual También de lo que significa El fútbol Para la historia De nuestro país ¿No? Yo la verdad es que lo tomé Con mucho cariño Todos los que trabajamos La verdad es que pusimos Como mucha energía ¿Viste? Los efectos especiales Todas esas animaciones El agua Inundando el banco Fue un trabajo chino De muchísima gente Que la verdad que lo hicimos Por amor a la camiseta Realmente Lo hicimos con la celeste Desde nuestro lugar puesta ¿Y llegan a interactuar En algún momento Diego y Natalia? Sí, sí Interactúan Gracias a la magia del cine Porque la verdad es que Juntos no pudieron estar Hacer coincidir las agendas De Diego y Natalia Era más fácil Hacer las pirámides De Guisa de nuevo Antes que poder hacer eso Se ve que trataste De hacerlo y no pudiste Y no lo lograste Pero Bueno Esos son secretos Del backstage Que no debería contar Pero este Pero bueno Yo te imagino Haciendo llamadas Para ir tal día Tal hora No, no, no Me faltaba contratar Una avioneta Y pasar como con un cartel Así No, no Hice de todo Pero Sí lo bueno fue que El día que lo estrenamos En UNICEF Que hicimos un avance Natalia y Diego Se conocieron ahí Y pudimos presentarlos Los tres juntos Son los dos embajadores Aparte Son los dos embajadores Cumplen años al mismo día Tenían muchas coincidencias Y no se conocían Tienen más o menos La misma edad Tienen más o menos La misma edad Y este Y bueno Nada La verdad es que Fue un trabajo muy Que me dejó Muchas satisfacciones Y que bueno Que está ahí Para que la gente lo vea Es algo que va a quedar Es patrimonio de todos Digo Desde el humilde lugar De artista Es algo que lo hice Para que Para que le quede a la gente Y que Ese es un poco Con el espíritu Que lo auspició el banco También Martín Muchas gracias por visitarnos Fue un placer conocerte Y esperamos entonces Lo inmediato Lo que se viene Que es el documental De Natalia Oreiro En Rusia El documental de Nati Por Rusia 15 ciudades de Rusia Y la gente que quiera Participar de la postproducción Que entren a Linklala.com Y ahí Se van a entrar de todo Bueno Y en el transcurso De 2015 También esperamos Novedades del ángel Va a llegar un ángel Parece Vamos arriba Que pases bien Dale, gracias Gracias Chau Chau